Hola, muy buenas noches. Feliz viernes. Aquí con ustedes contestando sus preguntas. Un viernes muy, muy, muy bonito. Estuvo muy bonito la temporada. Muchísimas preguntas esta semana. Quería disculparme antes que nada por no estar el miércoles, pero subí con mi sobrino en su graduación y el lunes era día festivo. Esto va a ser el primer video de sus preguntas, contestando sus preguntas de esta semana. Tenemos muchísima información para ustedes. Estoy esperando que llegue Carolina aquí. Parece que empecé un poquito más temprano de lo que debería. Unos minutitos. Pero sí quería informarles que estaba muy, muy ocupada esta semana con muchísimos proyectos. Estamos arreglando del seminario de los jóvenes con sus papás. Estamos teniendo muchísimas preguntas y personas interesadas en acompañarnos en este taller muy, muy importante. Estaba platicando con una clienta ahora y me explica que es un poco difícil con su niño ya que se va a graduar, que está muy confundido, que no sabe qué va a hacer. Lo que pasa es que por años van a la escuela, hacen sus tareas, la materia y todo. Y desafortunadamente no se preparan mucho para el tiempo después de la high school. O qué es lo que va a hacer de ellos después de la high school cuando se tienen que adelantar todos los días a la mañana, hacer tareas, estar en la escuela seis a ocho horas al día. O con muchísimo tiempo a veces las personas se confunden, no saben qué van a hacer con tanto tiempo. Los papás también quieren apoyar a los hijos, pero no saben cómo apoyarlos, no saben qué información obtener. Entonces, la mayoría de los jóvenes que están confundidos o no saben qué hacer, se vienen quedando en casa más tiempo de lo que se deberían quedar. Y eso es cosa de también trabajar con los papás y con los jóvenes para llegar a un acuerdo, para tener un plan y para saber qué es lo que quieren hacer con el resto de su tiempo. Tengo aquí una... me encantan estos que están aquí. Y el tiempo va corriendo, ¿no? Va corriendo el tiempo. Tenemos que hacer algo porque cuando se acaba el tiempo, nadie no lo regresa. So, quiero que estén muy, muy, muy alertos ahora con los jóvenes que van a pasar muchísimas cosas en estas semanas que vienen. Acuérdense que van saliendo ya de la escuela. Las graduaciones empezaron ya esta semana. Tuve el gran privilegio de estar presente en varios de las graduaciones esta semana. Pero igual la misma historia, los niños sí están un poco confundidos. Toda su vida, ellos otra vez han ido a la escuela, se han preparado y ya llega la graduación. Y los niños no saben qué hacer con ese tiempo. También ya empiezan a salir de escuelas para la temporada de verano. Esta semana y la otra. ¡Hola! Esta semana y la otra parece que va a haber... Carolina, estás como en... ¿Dónde estás? Estás como person to person. No estás como tu nombre. Eso no te puedo agregar a la cámara. Ya lo intenté y no puedo. A lo mejor es de salir y luego volverte a meter. Ok. Están saliendo de verano los niños y a veces decimos, ¿Qué hacen con tanto tiempo? Los papás tienen que ir a trabajar, siguen igual. Yo vivo cerca de una escuela y hay muchísimos niños ahorita. Porque ayer fue el último día de clases de ellos. Miento, ahora fue el último día de clases. Y ya van a empezar a salir temprano. Está una esquina aquí donde se juntan con todas las amistades. Otra esquina acá. Estaba platicando con Gustavo Vargas ahora en la radio a la una y media de la tarde. Para avisarle también que muchos papás no sabemos qué es lo que está pasando con los hijos. Pero ya empiezan a dar flyers de... Ok, aquí está. Aquí está Carolina. Ok. Ok. Estamos hablando Carolina. Estaba hablando con Gustavo y le estaba diciendo que encontramos ya flyers que están dando folletos para los niños que están interesados en buscar un trabajo de verano, part-time. Y ahora como es legal la marihuana por usos médicos, están buscando a niños que entreguen lo que es la marihuana. Y como ya es legal, no les perjudica ninguno. Tienen que tener solamente 16 años y tienen que tener un permiso de trabajo para poder trabajar con esta compañía. Que venden... Pueden ser en galletas, en brownies, pueden ser en paquetes. Acuérdense que ya es legal. So no hay ningún impedimiento que sus hijos no vayan a poder conseguir un trabajo como eso. Claro que no queremos que eso hagan. Pero simplemente la facilidad de ellos buscar algo. Y muchas veces los papás no están presentes por estar trabajando. Y lo que viene pasando es que los niños empiezan a encontrar cosas por sí mismos y experimentar. Y estar también en casa con otras amistades. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el tiempo de los niños? ¿Qué actividades van a poder hacer este verano? ¿Cómo lo vamos a preparar para lo que sigue después de la graduación? Porque una cosa es de que estén en la high school todos los días. Acuérdense que toda la vida, 13 años estuvieron en la escuela. Y tenían sus materias, tenían su rutina. Y ahora que no tienen eso, es muy diferente, muy difícil para un joven que realmente se ponga a planear y saber qué es lo que quiere hacer con el resto de su tiempo que le queda. Dos cosas que hacemos como papás. Sí, Carolina, no pude conectarte también. Inténtalo otra vez, mi hija, a ver cómo le hacemos. Dos cosas. Los papás queremos estar muy, muy presentes en la vida de nuestros niños, pero a veces no podemos por cualquier razón. Entonces, lo que yo pido a muchos papás es que investiguen qué actividades, deportes, algo que pueden hacer en este verano. O para los que ya se graduaron también, para que ellos vayan a entender un poquito más del mundo. Yo he tenido papás que van con los hijos a que les enseñen cuánto cuesta rentar un departamento. Porque lo que viene pasando con muchos jóvenes es que dicen que ya tengo 18, ya me pudiera vivir sabe dónde, que sabe qué tanto. Hay que darles una idea de qué se requiere para tener su propio hogar. Por ejemplo, un departamento. Enseñarles cuánto cuesta el bill de la luz, cuánto del gas, el de la basura. Empezar a enseñarles este verano cómo es que es un adulto, qué responsabilidades tenemos. Y antes que nada, empezar a introducir a las cosas que son más reales en nuestra vida. La responsabilidad, el trabajo, si no tienen un resumen, ayúdenle o busquen a alguien que les ayude a hacer un resumen a ellos. Para que un empleador tenga una idea de una empresa, tenga una idea de qué talentos tiene su hijo. Si no saben cómo hacer un resumen, también nosotros ayudamos a los niños a hacer eso. Pero otra cosa, no saben tener aplicaciones por el internet. Muchos no se conocen en el seguro social. Son cosas que nosotros como adultos sabemos, pero no pensamos a veces que los niños también ya es hora de que vayan aprendiendo su seguro. Cómo aplicar por teléfono, por internet, cómo aplicar en persona, cómo ir a los lugares que les interesa, hablar con las personas. Tener ese tipo de comunicación para que ellos puedan empeorar un conocimiento de lo que va a requerir estar viviendo en este mundo. So, cositas como estas son buenos tips para dar a los papás. Muchas cosas cambian simplemente con darles más atención y más tiempo en esa manera. Por decir, mi hijo, métete al carro, vístete bien, vamos a ir a tu lugar a ver si están consiguiendo quien trabaje en estas fechas. Y lo que pueden hacer, que se pongan presentables, que vayan simplemente a la oficina, a un lugar de comida y que nada más pregunten, ¿no? Oigan, ¿are you hiring en este tiempo? Porque dándoles esa oportunidad de salir ellos, a empezar a conocer, a quitarles un poquito la vergüencita, el miedo, lo que sea. Entre mal lo hacen, es mejor para ellos porque es muy buena práctica para que tengan un poquito más de sociabilidad. Se me hace que la palabra está bien. Y que ellos vayan conociendo que las cosas sí se pueden hacer, pero requieren pasos. Y ellos les van a agradecer a sus papás que estén con ellos, acompañándolos en un lugar... Realmente traen un poco de nervios. Por ejemplo, cuando le íbamos al kinder por la primera vez, ¿se acuerdan? Los nervios de los niños, ¿se acuerdan los nervios de los papás? Y todo lo que estaba pasando en ese entonces. Entonces, como papás nos daba miedito, pero sabíamos que los niños tenían que ir al kinder, ¿no? Tienen que ir, tienen que aprender, tienen que conocer amistades. Es lo mismo saliendo de la high school. Y realmente es otra etapa de su vida que van a ocupar mucho apoyo de nosotros. A veces como papás me dicen, pues ya que ya salió de la high school, ya está adulto. Pero no los educamos como adultos. No les dimos las experiencias que ellos ocupaban para poder tener esa confianza en sí mismo. Para creer que ellos pueden hacer las cosas. Y más que nada que ellos tengan el conocimiento. Porque como papás muchas veces lo que hacemos es darles de más, esperarnos hasta que ya están mucho más grandes para enseñarles cómo hacer cosas. Hay niños que todavía no se pueden lavar su ropa, no hacen quehaceres en sus casas, no sacan la basura, no se pueden comunicar con los papás. Porque muchos papás se dedicaron a que sabes qué, mijo, no más, mija, no más haz las tareas y no te preocupes, yo te hago lo demás. Entonces muchos niños vienen perdiendo la oportunidad de realmente crecer personalmente. Y eso es lo que queremos educar a los papás también. A ver si puede otra vez, Carolina, no la puedo agregar aquí a la cámara. Parece que está mal la señal donde viene ella. Intentarle otra vez, porque ya sé que tiene preguntas. Si acaso no puede estar por alguna razón u otra en el video, a lo mejor me puedes mandar las preguntas, Carolina, por text. O por comentarios. Pero si tiene alguna pregunta de algo, de alguien, de una situación, por favor, mándenos un mensajito. Y estando yo aquí en vivo, les puedo contestar. Estamos teniendo un poquitito de problema agregando a Carolina en esta noche. No sabemos qué está pasando con lo que es la señal. Pero como han habido muchas preguntas, quiero empezar a explicarles un poquito más qué es lo que se va a enfocar, en qué la vamos a enfocar en el taller de jóvenes. Porque eso son muchas preguntas esta semana. Sabemos que la mayoría de los jóvenes en este entonces tienen mucha ansiedad. Hay muchos que tienen muchísima depresión. El suicidio ha subido mucho en los jóvenes. Y lo que está pasando es que como papás no sabemos qué es lo que está pasando. ¿Por qué de repente están así? Yo a su edad no tenía esos problemas. Pero ahora lo que están exponiendo ya las televisiones, otras cosas, son cosas muy diferentes. Las presiones son un poquito más diferentes que cuando estábamos jóvenes nosotros. Entonces ellos a veces se pierden en el conocimiento, no saben quiénes son, no se conocen como persona y no tienen una identidad en cuáles ellos se puedan sentir seguros de uno mismo. O sea, no es simplemente problema de los papás o de los hijos. Tiene mucho que ver con la vida social en la escuela, lo que es el sistema educativo y también con las experiencias que han tenido ellos en su hogar. Ya he explicado antes que es muy importante tener muy buena comunicación en el hogar. Y por una cosa, por otra, a veces no sabemos cómo comunicarnos con nuestros hijos o cuando intentamos comunicarnos con ellos. A veces nos rechazan, a veces nos lo hacen caso o estamos cansados nosotros. Y por una razón o otra, no se comunica a la familia como debería de ser, por decir. Ok, aquí tenemos una pregunta. Nos preguntan qué actividades pueden hacer crecer a los jóvenes durante el verano. Sí, es muy importante. O sea, hay unos que se van a grodar y otros que van a salir al verano. Y como les expliqué antes, que es muy importante buscar lugares como el YMCA. Existen también en Los Ángeles, en el área de Los Ángeles y también en Orange. También el YMCA y el Boys and Girls Club tienen muchas actividades. A veces no son gratuitas, pero sí valen la pena porque no son muy caros. Y depende en el estado económico de cada quien, pueden ponerles programas también. Las mismas escuelas también a veces hacen actividades en el verano. El colegio más cercano de ustedes también tienen actividades. Los niños pueden empezar a tomar cursos en el colegio mientras que tengan el permiso del papá y de la mamá. Y pueden tomar clases de arte, de música, de teatro. Entonces les voy a aconsejar que busquen mucho en sus colegios, en las escuelas que están a su alrededor, en los parques también. Aquí hay muchos parques del condado que tienen actividades. Entonces pueden empezar a buscar y reservar su lugar para que los niños no estén sin hacer nada en este verano. Que es muy importante que ocupen sus mentes y su tiempo en cosas positivas. Ok, vamos a ver. Nos preguntan qué actividades pueden hacer para crecer los... Ok, administrar. Ok, son la misma pregunta allí. Y lo que viene pasando es que a veces como papás, y eso es lo que pasaba mucho cuando estaba en las escuelas. Que sí, también es muy bueno mandarlos a trabajar en el verano. Los niños si tienen 16 años, ya pueden ellos empezar a trabajar en el verano. Simplemente en las escuelas les piden un permiso de trabajo y cualquier consejera se los puede dar. Es una hoja solamente. La consejera de la escuela, mientras que estén bien con sus calificaciones, los niños les dan una hoja, que es un permiso. La firman y a la empresa que van a ir o al trabajo que desean, el supervisor después que les dan el trabajo, firman para que tengan ya ese record en la escuela y no hagan ningún problema. Aconsejen a sus niños, hablen con ellos, empiecen a desarrollarlos un poquito más. Si es que todavía no salen de la high school, también si ya están saliendo. Pero hablen con ellos, sí como niños todavía, pero creciendo en adultos. Lo que viene pasando también mucho es que los papás de repente le quieren quitar todos los hijos. Ya, ya, ya estás viejo, ya, ya, ya sales de la high school, ya arréglate. Vas a tener que pagar renta, esto y lo otro. Entonces van de no tenían que hacer nada a que ahora tienen que hacer todo. Y para ellos es muy difícil. Van a ocupar, como explicamos un poquito, con el tiempo del kinder, que los vayan guiando poco a poquito. No soltarlos de repente, las riendas, pero empezar a involucrar unos buenos consejos para que ellos quieran, no nomás de decir, ay, no quiero ser adulto, pero para que quieran crecer en ser una persona responsable y un adulto muy exitoso. Mientras siempre están aprovechando y disfrutando de su juventud, porque eso ya nunca se les regresa, ¿no? Como papás también siempre preguntan mucho de que si les hacen un daño, darle responsabilidad. Y les digo, no, esos niños tienen que tener que hacer eso en su casa. O sea, tienen que saber valorar, porque cualquier relación que ellos tengan fuera de su hogar va a ser muy importante saber que pueden trabajar en equipo, que pueden trabajar bien, que no los tengan que supervisar cada rato, que sean personas de confianza, que sean personas que realmente tienen buenos morales y que se van a portar bien con la compañía, con los clientes y también con los otros trabajadores que están ahí. Entonces, eso empieza en la casa también, la comunicación, hablar con los niños. Hay papás que me dicen, no, se la pasan encerrado todo el día jugando videojuegos. Y a veces me atrevo y les digo, quítenselos. Primero, antes que nada, hablen con ellos y díganles, quiero que te limites el tiempo que estás jugando videojuegos. Entonces, la mayoría de los papás se asustan mucho. Me dicen, no, coach, me van a echar encima. Entonces, la mayoría de los papás que han tenido el privilegio de conocer, se arrepienten muchísimo de haberle comprado esos juegos, porque dicen que desde que empezaron esos juegos, que sus hijos ya son otros, que se encierran. Los juegos sí pueden venir siéndose un poquito adictos. Va a ser difícil quitárselos de un de repente, pero antes que nada, sí les voy a pedir que limiten el tiempo que están en los juegos. Y si ven que están teniendo mal carácter o que no se están limitando al tiempo que ustedes fueron, se confirmaron por decir o arreglaron, entonces empiecen a quitar los instrumentos. Es muy difícil, yo lo entiendo, pero estos niños se ocupan mucho ahorita de saber un poquito más de lo que es la vida real en vez de estar hablando de cosas que realmente en este momento no los va a ayudar a crecer. Dice, Muchas veces los niños que tienen la edad de la high school, junior high, a veces los aparecen, ay, ya no los aguanto, ya no sé qué hacer con ellos, ya lo que quiero es que se pongan a limpiar y me dejen en paz. La mayoría del tiempo de estos niños se va a ir en cosas que no los está ayudando a crecer. La televisión ya no está enseñando, desgraciadamente, nada productivo. Están en las redes sociales viendo quién tiene más likes, quién tiene más amistades y los niños empiezan a hacer cosas negativas para conseguir más amiguitos. Tenemos que estar pendiente también en eso. Ahorita está estando mucho, ya tiene tiempo, el sexting, que se mandan fotos de ellos mismos de sus partes a los niños o a las niñas. Y esos videos o esos fotos llegan a las redes sociales. Y en ese mismo entonces han visto muchos niños que se han hasta quitado la vida por la vergüenza. Esa plática, esa comunicación tenemos que tener con nuestros niños. Ya sé que uno piensa con papá, no, mi hijo nunca hiciera eso, mi hija nunca hiciera... Vamos a decir que no. Pero es mejor platicar y tener esa conversación de asumir que realmente no va a pasar nada. De perdida uno cumple con papá, teniendo esa comunicación con ellos. ¿Qué necesitan para inscribirse al taller de jóvenes que vas a dar el 30 de julio en Downey? Ok, son las personas que han hablado para comunicarse. Ya Carolina les informó que el costo del taller son 500 dólares. Y esos 500 dólares van a darle demasiado servicio. Y también vamos a hacer un scan de SIDO para ver qué es lo que está pasando al interior del hijo también. Y si se portan bien los papás también, a lo mejor les hacemos un scan a ellos. Pero para que vean que las cosas a su alrededor les están afectando mucho a su físico, a sus emociones y a su mente. Todos vamos a poder saber más o menos qué es lo que está pasando dentro de sus hijos. Parece que para empezar a reservar ocupamos 125 de entre y pueden estar dando pagos una vez por semana. Siempre y cuando hacemos un arreglo con Carolina, ella tiene toda la información ahí. Pero me hizo un flyer muy bonito donde tiene toda la información para que se anime a querer estar en este taller que va a ser muy educativo. Mucha información, mucha práctica y más que nada van a venir cambiando mucho sus vidas. En este taller, cualquier emoción negativa, memoria negativa que tengan, cualquier trauma que han tenido estos niños, se les va a poder neutralizar en ese entonces. Son cosas que puede ir a una terapia a 50 años y una memoria no se neutraliza. Lo que hacen muchos los consejeros es platicar, platicar, platicar y los niños ya no quieren platicar. En este taller va a haber oportunidad de neutralizar los pensamientos negativos, las creencias limitantes. Vamos a hablar mucho de eso también. Y la mayoría de los niños en esta vida se han visto que ya han tenido también abuso. Sea sexual, sea mental, sea verbal y de muchas otras formas de abuso. Eso también tenemos que empezar a hablar mucho con los niños. Sí, sí les puedo, que sí les puedo dar consejos de tipo de terapias, sí. Y es lo que les voy a hacer. Más que nada les voy a dar materiales. Les voy a dar diferentes cosas que ustedes van a poder hacer. El taller no se va a acabar en ese día. Va a ser un taller muy educativo, información. Vamos a hacer muchísimo trabajo, pero de ahí se van a ir con tareas. Porque acuérdense que aparte del taller y aparte del scan, van a tener una cita conmigo de seguimiento a los 30 días. Porque quiero saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que pusieron en práctica. Va a haber muchísima tarea en los 30 días. Que no vamos a estar, yo vamos a estar con ustedes, pero les voy a dar tareas para cuando regresen a verme en 30 días. Ya va a ser muchísimo crecimiento porque esos talleres no se tienen que esperar mucho tiempo para que vean diferencias en sus vidas. Cosas positivas se van a ver casi de inmediato. Pero entre más practicamos y más cosas hacemos para uno mismo y apoyar a nuestros hijos. Y ellos también nos van a apoyar a nosotros. Va a ser tarea de ellos también. Es que tienen que apoyar a los papás porque los dos van a empezar a hacer cosas muy diferentes, nuevas, que desconocen. Entonces, cómo es que uno mejora a un talento, ¿no? Es practicando, practicando, practicando. Va a haber mucha práctica y más que nada van a tener muchísimas guías para poder entender un poquito mejor. Chansa que se ocupen unas pocas de diferentes terapias y también les puedo aconsejar de cuáles es que pueden hacer. Cualquier pregunta que tengan, por favor, pónganlo en los comentarios. Y triste porque no está Carolina conmigo, pero va a estar mandando mensajitos a ellas para cosas que están preguntando sobre el taller. Sí preguntaron que si es un papá o dos. Me encantaría que los dos papás fueran. Si tienen una hija que va a ir de 15, 16 años y quiere participar la mamá. Y preguntaron que si nomás es un papá, quisiera que los dos, si pudieran estar por cualquier razón, que por favor estuvieran los dos. Porque es muy importante que como pareja, ellos entiendan qué es lo que tienen que hacer como pareja, como equipo, para poder apoyarse antes que nada a ellos mismos. Esposa, esposa. I mean, pareja en pareja. Lo que tengan que hacer para poder comunicarse ellos bien, bien, bien. Y lo que viene pasando es que como ellos van a estar comunicándose bien, van a empoderarse uno al otro. Van a estar fuertes en sus pensamientos, en sus reglas, en el comportamiento. Los niños van a ver ese ejemplo. Y ya les ha dicho mucho tiempo, sabemos que los niños son esponjas. O todo lo que ellos están viendo, van a querer imitar también. O sea, si están viendo buenos ejemplos que los están apoyando también a ellos. Los niños, casi nunca batallamos que los niños hagan sus tareas. A veces los papás un poquito más porque están un poquito más ocupados. Pero los niños conocen información nueva, tienen mucha curiosidad y realmente quieren desarrollarse. Y si tienen apoyo en su hogar, preguntaron también, oh, es mi sobrino, no puede ir mi hermana o mi cuñado, puedo ir yo. Mientras que haya alguien, hay un adulto que puede ser un constante en sus vidas y realmente apoyarlos es lo que queremos más que nada. Es una persona que sabemos que va a poder estar con ellos, apoyándolos, revisando sus tareas uno al otro. Y es una cosa muy, muy, muy bonita. También llamaron tíos y abuelos de familias donde no hay padres presentes. Pero los abuelos están interesados en tomar el taller con los jóvenes. Claro que sí, me encantaría que los abuelos estuvieran ahí. Sí ha pasado, pasa mucho ahorita y más donde estaba yo en las escuelas, que muchos de los hijos están con los abuelos. Ya no están con los papás. La mayoría de ellos o los papás estaban en droga, en la cárcel. O los abuelos simplemente se quedaron con ellos. Y a veces no saben qué hacer. Les aconsejan en las escuelas y muchas veces estuve yo en citas de consejería. Y es muy raro que tengan que les traduzca. Ellos van, les dan papeles, información, los presentan con algo. Y a veces se quedan con lo que, ¿qué hago? Ya no sé qué hacer y están un poco perdidos. También ofrecemos servicios para que las personas entiendan un poquito más las reglas de las escuelas. Lo importante que es que asistan a las escuelas, que tengan buenas calificaciones. Y también cuando están en la high school, si no están al nivel donde tienen que estar y completando los créditos que tienen que completar, los quieren mandar a otras escuelas porque se van atrasando un poquito. Y realmente a veces los papás no se dan cuenta porque ya pasa mucho tiempo. Tenemos que estar bien presentes. Esas técnicas, esa información también les voy a dar en el taller. Cómo es que se tienen que estar en contacto con las escuelas. Y no cuando están mal los niños, pero estar con ellos todo el tiempo para que no se esperen a que pase algo malo. Para tener esa comunicación con la escuela también. ¿Ok? Otra cosa que vamos a hablar un poquito más en el taller. Tenemos una lista de cosas que tenemos que hablar. Y siempre ponemos tres, tres y medias, pero tal vez un poquito más de tiempo mientras que tengan la atención todavía. A los niños les fascina ese tipo de taller porque creen que hago magia, ¿no? Estamos hablando sobre un recuerdo, una memoria negativa. Y dice, ¿cómo te gustaría neutralizar? No, pues cada que pienso en ella, pues me recuerda y muy triste y no se me va a quitar nunca. Entonces, trabajamos con traumas, como les he dicho antes. En la radio hablo mucho de sanar instantáneamente. Y es usando el corazón de los niños y sus manos. Y yo les enseño esa técnica. En ese día van a aprender la técnica ellos, que se van a poder llevar con ellos y tener toda la vida. Para que ellos también se puedan hacer magias. Magia a ellos mismos empezar a sanar su corazón. ¿Desde qué edad de considerado adolescente para poder ir al taller? Ayer, estaba pidiendo que niños de 12, 13 años saliendo de la junior high o estando en el último año de la junior high, que es como el 8, tienen como 14, 13, 14 años, hasta, vamos a decir que a los 18, 19 años. Porque también quiero hablar mucho con los niños que están saliendo de la high school. Porque ahorita están, como les platico, un poco confundidos. Muchos de ellos fueron dicho, tienen que ir a la escuela, 4 años. Se esforzaron mucho. Y luego lo que viene pasando es que al fin del año se dan cuenta que el gobierno o las escuelas no les van a poder ayudar tanto como pensaban con dinero. Entonces, estos niños que se sacrificaron tanto tiempo para tener honores y diferentes cursos muy importantes, se vienen dando cuenta que no van a poder ir a una universidad de 4 años. Entonces, esos niños también los educó mucho. No saben que hay otras alternativas. No saben que hay dinero del gobierno en otros lados que la gente no está buscando. No saben también que hay entrenamientos muy, muy, muy efectivos que pagan muy bien, que también les ayudan a pagar las escuelas. Y también un colegio de 2 años que pueden ir a tomarse sus exámenes y empezar a ir a otras escuelas. Eso también es información que les voy a dar en el taller. Son cosas educativas, son cosas para su futuro, para su presente, para su pasado. Vamos a empezar a ayudar a esos jóvenes a realmente sanar, conocer, desarrollarse y más o más entender quiénes son, aceptarse por quiénes son y seguir adelante. Pero muchas veces cuando nos estamos atropeciendo con la misma piedra, el trauma, la memoria, cosas que han pasado en su pasado, es muy difícil para que ellos se enfoquen antes que nada. No creen en sí mismos, no tienen la confianza. Entonces, es muy difícil para que ellos empiecen a hacer cosas por sí mismos. Pero si estamos ahí apoyándolos, tenemos la información, tenemos las guías, tenemos material, tenemos tareas, tenemos muchísima comunicación. Entonces, para esos niños va a ser mucho más fácil ser exitosos, porque a veces tienen que hablar con alguien más que tiene un poquito más de experiencia. Y déjales, digo que esto lo que hago me encanta, me encantan los jóvenes. Yo los entiendo y a veces digo, se me hace que los entiendo porque sigo yo también con la mentalidad de joven. Me acuerdo mucho el sacrificio que hacía yo de joven en la high school. No era ni muy inteligente, ni muy atrasadita, como decían. Entonces, esos niños que no son ni acá ni acá, se quedan en medio y como que se les olvida a la gente. No tienen cosas para ellos. La mayoría de los niños están ahí en medio y esos niños están buscando qué hacer. Entonces, yo me acuerdo cuando era joven, nadie me guió, nadie me dio a entender las cosas. Y yo me sentía bien perdida, pero yo esculcaba, buscaba. Entonces, por eso yo tengo la pasión de ayudar a esos niños, porque yo sé lo que se siente estar ahí, el no saber. Mis papás realmente no conocían mucho de las escuelas o nunca me dijeron ver a la escuela. Yo empecé a buscar por sí mismo. Entonces, eso me ayuda a mí a ser un poquito más comprensiva en lo que ellos están pensando, sufriendo. Y realmente ya pasó mucho más tiempo y el tiempo está un poco más difícil. So, realmente es una cosa muy maravillosa. Necesitan ir a este taller, porque lo que les voy a enseñar va a ser información que yo ha conocido o ha juntado de años y años y años de experiencia. So, yo quiero compartir eso con ustedes. Entonces, pueden ir los adolescentes solos, sin sus papás. Los adolescentes pueden ir, pero tienen que llevar a un adulto o a alguien que los esté apoyando. Hablamos antes que pueden ir uno, por ejemplo, a un retiro espiritual que hacen en las iglesias todo el tiempo. Van los niños y tienen un tiempo maravilloso, dos, tres días. Y luego regresan y les preguntan, ¿cómo te fue? No, pues bien. Los papás no saben exactamente qué pasó, porque los niños casi no platican. Lo importante de tener a alguien de adulto en este taller es porque ustedes van a saber qué es lo que pasó, qué es lo que hicimos más o menos. No toda la información, porque mucho va a ser confidencial. Pero más que nada, poder recibir herramientas e información para que usted crezca como persona también, pero apoye a su joven. Es muy difícil para que un joven salga adelante. Él va a agarrar la información, sí salen adelante, pero es más difícil que ellos vayan solos. Agarren toda la información, se regresan a su hogar y luego no tienen quien les diga nada. Los apoye. Eso sí, sí voy a aconsejar, recomendar, exigir que los jóvenes que vayan, que sí lleven a un adulto con ellos, porque es muy importante tener a alguien que nos apoye. Ahora yo de adulta también ocupo quien me apoye, quien me apoye. Eso también como jóvenes, ellos lo ocupan muchísimo más. ¿Alguna otra pregunta? Ahí nomás mándenla por abajito. Pero la mayoría de las preguntas han sido esas. Quién puede ir, cómo pago, qué es lo que hago. En la radio no anunciamos el precio porque no queremos. Preferimos que las personas hablen. Y Carolina con mucho amor les da la información. Sabemos que se va a llenar el seminario. Tenemos 20 espacios disponibles. Vamos a hacer solamente los 20. O sea, son 20 jóvenes y sus papás en la segunda porción o parte del taller. Ya estamos aquí. Hoy es primero de junio. O sea, faltan 29 días para el taller. Emocionadísima porque sé que va a ser un éxito. Y queremos que estén ahí con nosotros siendo parte de algo muy grande. Más que nada cuando los niños atiendan este seminario, ellos van a empezar a querer apoyar a los demás. Porque van a tener la información y van a saber que no es tan difícil. Yo he tenido jóvenes que tienen que llenar el FASFA. El FASFA es lo que llena uno para poder recibir finanzas del gobierno gratis. Ahí les dicen si pueden recibir gratis o préstamos. Y a veces en la escuela los asustan que es muy difícil, que vayan a un taller. Pero no es tan difícil. Les puedo ayudar también a conocer cómo hacerlo. Y ellos mismos pueden ayudarle a otros niños. Que ha pasado mucho con los adolescentes. Les ayudo yo y ellos van y ayudan a otros niños. Y se creen muy, muy... Tienen mucha fe en ellos mismos. Crecen mucho. Y se siente bonito saber que ellos están como líderes ayudando a otros niños también. ¿Puedo apartar mi lugar? Sí, el lugar se puede apartar con $125 dólares con un plan de pago. Cuatro pagos de $125. Mientras que se pague cada semana parece que es el contrato. Y sí, ahí sí puede apartar el lugar. ¿Hasta qué día me puedo inscribir? Dependiendo de qué tan rápido se llenan los espacios. Porque a veces se llenan muy rápido. Eso depende qué día. Si apartan su lugar yo ahorita, ya tomamos ese espacio y no le damos el espacio a nadie más. Les aconsejamos que entre más pronto puedan mejor. Para que no se pierdan esta oportunidad muy grande que tenemos para ustedes. Ok. A ver si hay más preguntas. Bueno, ahora estoy en la radio a las 9 y media de la noche con mi amigo Jesús Pulido. Y voy a estar aquí en vivo con ustedes también en Facebook para darles un poquito más de información. Ayer estábamos también en vivo y hablamos un poquito más sobre los jóvenes también porque ha habido muchas preguntas. Y entonces parece que vamos a seguir hablando de los jóvenes en esta noche a las 9 y media de la noche para que nos acompañen, hagan preguntas, pueden hablar a cabina para dar recomendaciones. Que también nos encantan mucho saber qué es lo que ustedes como papás quieren que se diga, que se demuestre, que se hable en el taller. Porque acuérdense que estamos para servirles cualquier necesidad que tengan ustedes. Por favor, déjenos saber para poder agregárselo al taller. Que tengan muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que su tiempo es muy valioso. Karolina, te extrañamos en esta noche. Pero a ver si podemos estar juntas otra vez muy pronto. Buenas noches, adiós y que tengan una linda, linda noche.